Del drama de la pandemia, el nombre es difícil, un medicamento, Tocilizumab, el fármaco que están probando en Italia en casos graves y está dando, por lo menos en esos pocos casos que se están probando, algunos resultados alentadores. Estamos en comunicación con Waldo Belloso, especialista en farmacología clínica e infectología, docente investigador en el Instituto Universitario Hospital Italiano, ex subadministrador del ANMAT, que siempre nos ayuda a entender de qué se tratan estos fármacos. Muy buenas tardes, Waldo. Muchas gracias por atendernos. Hola, Luciana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es el Tocilizumab? El Tocilizumab es un fármaco que ya se conoce hace muchos años y actúa básicamente como un gran antiinflamatorio. Se utiliza para enfermedades inflamatorias graves como la artritis reumatoidea. Es uno de los que se llaman anticuerpos monoclonales. Va dirigido en este caso contra una sustancia proinflamatoria que se llama interleuquina 6. Ahora, Waldo, ¿por qué este fármaco antiinflamatorio, con este efecto antiinflamatorio, puede tener un efecto en la cura o en la superación de la etapa grave del coronavirus? Yo te diría, hay más de 20 fármacos que se están estudiando, analizando y llevando a pruebas clínicas ahora para ver cuál puede ser la utilidad sobre COVID-19. No tenemos un fármaco, y probablemente no lo tengamos en breve, que actúe directamente contra un sitio muy específico del COVID-19 que lo pueda eliminar fácilmente. Eso va a llevar más tiempo. Lo que hoy tenemos son distintos fármacos que como que le pegan de costado, digamos. Actúan sobre distintas fases de la replicación del virus o bien disminuyendo el estado de inflamación que el virus condiciona a nivel pulmonar. Yo diría que de los fármacos que se están analizando, podríamos dividirlo en dos grandes líneas. Aquellos que son antivirales, antivirales genéricos, digamos, que podrían actuar sobre enzimas que son sustanciales para el virus. Claro, más específico, para entenderlo desde alguien que no conoce estos temas farmacológicos, ¿esos antivirales son más específicos de alguna manera? Hay antivirales que actúan directamente contra el virus y antiinflamatorios que disminuyen la inflamación que el virus condiciona. El efecto, claro, que produce, sí. Exacto. En ese contexto está el tocilizumab, que ya se conoce desde hace muchos años, que puede tener un gran efecto antiinflamatorio y sobre todo se utiliza para casos extremadamente graves de lo que se llama tormenta de citoquina. Esto es como la situación más más grave de todas que en algunos casos, afortunadamente pocos, el COVID-19 puede generar. Por eso es que se usa solamente en situaciones de casos extremadamente graves. Que en el caso de COVID, aunque son pocos, en el volumen total de población afectada empiezan a multiplicarse también, ¿no?, los casos muy graves. Sí, claramente. Mientras más casos totales haya, más casos graves vamos a tener. Pero es importante que este es un fármaco que tiene muchos efectos secundarios, que hay que usarlo con mucha precaución. ¿Qué efectos secundarios tiene, Waldo? Bueno, como todos los anticuerpos monoclonales, en primer lugar se tiene que dar por vía intravenosa, en el contexto hospitalario, en una terapia intensiva, y puede provocar efectos adversos en distintas partes del organismo, básicamente sobre las células hematológicas y sobre otros lugares del organismo. Es un fármaco para usar con mucho cuidado. Bien, y otra pregunta que se ha instalado también a partir de una información publicada por el New York Post en Estados Unidos, que dice que a los pacientes que ingresan graves, a los infectados graves por coronavirus, de entrada le dan una dosis masiva de vitamina C, 16 veces superior a la recomendación diaria. 1.500 miligramos de vitamina de inmediato, que se repite entre 3 y 4 veces por día. ¿Qué hay de real en esta posibilidad de que la vitamina C también contribuya? El argumento, según lo publicado por este periódico, es que en estos casos muy graves se produce sepsis, entonces tiene mucha lógica estar, bueno, administrando a estos pacientes estas dosis masivas de vitamina C. Bueno, en eso hay más controversia porque la vitamina C es promovida desde hace mucho tiempo como un estimulante de la inmunidad y como una protección natural de distintas enfermedades respiratorias. La verdad es que comprobación científica de esto honestamente no hay. Por supuesto que estar bien inmunológicamente va a contribuir a que uno se defienda mejor de la infección. Pero yo separaría este tipo de iniciativas de las otras que estaba comentando antes, que son más serias a nivel internacional, con mejores controles, y que probablemente en poco tiempo nos ayuden a tener datos más alentadores. Es decir, que el otro medicamento antiinflamatorio de Italia tiene más visos de realidad de poder funcionar en otros casos que la generalización de la vitamina C en el caso de la pandemia. Sí, absolutamente. Y si me dejas un segundo, quisiera hacer una advertencia en contra de la automedicación. Porque si bien hay fármacos, como decíamos antes, como el tocilzumab, que se usa solo dentro del hospital, hay otros como la vitamina C o como la hidroxicloroquina, etcétera, que se pueden conseguir en la farmacia. Y no hay ninguna evidencia de que esto realmente disminuye el riesgo de contraer el COVID-19 o que modifique la enfermedad una vez que uno la adquirió. De modo que hay que hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad, y a dejar que los profesionales médicos actúen con los medicamentos cuando sea necesario. La ingesta de vitamina C en pastillas, las clásicas pastillas, ¿podría producir, si no es recomendado por el médico y ingerida en dosis arbitrarias, decididas por cualquier persona, puede producir consecuencias médicas? En general, en la vitamina C, no. Diría que no, porque la mayor parte de la vitamina C que nosotros no absorbemos, la eliminamos por el riñón. O sea que no sería algo necesariamente contraproducente o que produciría efectos adversos. En el caso de la vitamina C sería más que nada un uso innecesario. Claro, un uso innecesario. Muchísimas gracias, Waldo Belloso, como siempre tan claro, para explicarnos los efectos de estas experiencias con medicamentos en el caso del coronavirus. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Luciana. Buenas tardes. Hemos llegado al final de la Repregunta Noticias a fondo, con los temas del día, los temas que importan en estas horas y días, bueno, únicos, los datos y las preguntas necesarias. No se vayan, está Tato y An con la otra vuelta. Muchas gracias, hasta el lunes. Buenas tardes. Gracias.